¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo el privilegio de estar de nuevo con ustedes y con alguien que admiramos muchos, quienes nos gusta la lectura. Estoy probablemente con el escritor mexicano más leído en este momento. Juan Villoro, gracias por estar con nosotros. Gracias, qué gusto estar contigo otra vez. Muchas gracias. Hace apenas unos días se ha presentado tu más reciente trabajo. ¿Dónde está esa tierra de la promesa? Bueno, de hecho, esta es la primera presentación formal que vamos a tener de la novela aquí en Querétaro y como bien dices, acaba de salir hace apenas unos días en Fibrería. El título de la novela alude a la película que se estaba exhibiendo cuando se incendió la Cineteca Nacional que resultó un título muy irónico porque es un título que promete cosas fabulosas. La película de André Ibaida trata de la ascensión del capitalismo en Polonia o una tierra donde se promete desarrollo y bienestar. Y justamente mientras se exhibe esa promesa de desarrollo y bienestar se incendia la Cineteca Nacional y es un retrato de lo que ocurre después para algunos personajes. Y bueno, esa tierra de la gran promesa creo que se ha esfumado de alguna manera de nuestro horizonte porque México siempre ha sido un país de extraordinarias promesas y pensamos en todos los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana hasta el presente pues muchos han inaugurado la modernidad, han presentado todo tipo de proyectos, ha habido expectativas de diversa índole, pero unas tras otras se han ido cancelando y yo creo que ahora estamos ante una crisis de las expectativas muy grande y yo creo que es particularmente grave no solamente que la realidad esté mal sino que no haya un horizonte de transformación posible que digas esto va a cambiar. Para mí recuerdo, te acordarás tú también cuando teníamos un país de partido único, pues muchos decíamos cuando tuviéramos una democracia vigilada y auténtica todo iba a mejorar entonces la gran ilusión de mucha gente era esa democracia, esa apuntación de partidos. La hemos tenido, ha habido mucha decepción y yo creo que ahora el horizonte de promesas pues ya se ha reducido mucho, entonces la tierra de la gran promesa es una frase nostálgica y me parece que de alguna manera melancólica. Es sugerente, muy sugerente de cara a confecer, es algo que de alguna manera alude a lo que han autorenominado como la cuarta presentación. Cuando yo era niño me cautivaban esos mapas que hizo Miguel Covarrubias, que probablemente recuerdas, que tenía mapas por ejemplo del país y los animales de México o las frutas de México, la riqueza, esta cornucopia del bienestar que podía hacer nuestro país que efectivamente ha tenido unos recursos naturales y una producción cultural extraordinaria. Entonces yo recuerdo en el libro de texto gratuito de ver esos mapas y decir ¡Wow! Este país realmente es un paraíso posible, ¿no? Tiene problemas pero un poco nos educamos con esa idea, ¿no? De un país que alcanzaría el bienestar en algún momento. Luego José López Portillo incluso se atrevió a hablar de la administración de la abundancia. O sea, ya teníamos todo, nada más había que cuidarlo. Sabemos que no se cuidó y que tampoco lo teníamos todo. Salinas prometió entrar al primer mundo tratado de libre comercio. Ya éramos un país que estábamos en las ligas mayores y vino el levantamiento zapatista recordándonos las enormes desigualdades de milenios que hay en esta tierra. Entonces yo creo que una de las cosas tremendas es que uno desconfía de las promesas tan radicales. La cuarta transformación es la más reciente de ellas, ¿no? De tratar de decir por decreto esto va a ser tan importante como la revolución, como la reforma o como la independencia. Y vemos que pues la realidad no se cambia con promesas. En varias ocasiones has dicho y planteas en tus trabajos que México es un país tragicómico. ¿En qué punto de la tragicomedia estamos hoy día entonces? Bueno, estamos en un momento particularmente dramático, creo yo, en donde la violencia es rampante, la desigualdad no se ha abatido, la gente se siente insegura, el daño a la ecología es progresivo. Entonces es un momento particularmente difícil, ¿no? Y sin embargo, una de las características del mexicano es el extraordinario sentido del humor que ha tenido en los más distintos niveles, desde la cultura popular, el cine, hasta hoy en día los memes anónimos de personas ingeniosísimas, que de alguna manera dicen, bueno, la realidad es tremenda pero nos podemos reír de ella. Yo creo que una de las venganzas que podemos tener ante las tragedias del destino es justamente el sentido del humor, la posibilidad de decir todo conspira para la infelicidad, ¿no? Y sin embargo, por rebeldía, por disidencia, me opongo a ello. Una tía de Jorge Ibargüengoitia, que fue un gran humorista mexicano, decía, la vida quiso que yo fuera desgraciada, pero no me dio la gana. Me parece un gran lema y creo que se aplica mucho a lo que somos los mexicanos, porque las desgracias nos llueven una y otra vez, y sin embargo, creo que hay un gusto por la vida y un sentido del humor extraordinarios que se expresa sobre todo en la cultura, y lo hemos visto durante la pandemia. Hemos sobrevivido al aislamiento, al tedio, a la convivencia forzada, entre otras cosas, porque nos hemos entretenido de las más diversas maneras, y todo eso tiene que ver con la cultura. Por eso me preocupa que cuando se habla de proyectos políticos de renovación, se hable de inmediato, de recorte a la educación y la cultura, ¿verdad?, en favor de la economía, ¿no? Claras contradicciones. Exactamente, como si la cultura no fuera parte esencial de la supervivencia. Hace milenios, Confucio decía, necesito una libra de arroz para vivir, y flores para saber que vivir vale la pena. O sea, necesitamos estar sanos, necesitamos comer, pero necesitamos cultura para que esa supervivencia valga la pena. En los tiempos que corren, ¿cuál es el peor de los negativos que nos deja la pandemia en México, Juan? Yo creo que la pandemia transparentó muchas cosas, ¿no? Los grandes cataclismos hacen auditorías de las sociedades, ¿no? Por ejemplo, cuando tiembla, especialmente en la Ciudad de México, el terremoto hace la auditoría que nunca se hizo para ver cómo están construidos los edificios, ¿no? Y los que usaron más los materiales se vienen abajo. Tristemente, muchas veces se trata de escuelas, escuelas de gobierno, etc. Entonces, el cataclismo reciente, la pandemia, de alguna manera ha sido una radiografía, una auditoría de la sociedad que tenemos, un sistema de salud inviable que tiene problemas estructurales desde hace mucho tiempo. Si uno ve las obras del Seguro Social que se hicieron hace décadas, y que eran obras majestuosas, por ejemplo, asociadas también con la cultura, o sea, la principal cadena de teatros que se hizo en México, se hizo en vinculación con hospitales, fueron teatros del Seguro Social, o sea, se consideró que el entretenimiento es parte de la salud, ¿no? Entonces, bueno, estos proyectos se interrumpieron, y hoy en día realmente pagamos el precio de todo esto, ¿no? No hay un sistema de salud que cubra a todos los mexicanos, y por supuesto no hubo una capacidad de respuesta equivalente equivalente a la que necesitábamos. Creo que debemos tomar en cuenta que la peor pandemia que tenemos es anterior y es el hambre. O sea, hay mucha gente que si no sale a la calle todos los días a buscarse la vida, no va a poder sobrevivir. Exacto. Entonces, tampoco podemos decir aislamiento total para todo mundo, porque de qué vive la gente y no puede estar asinada en un pequeño cuarto, la gente que no tiene un espacio digno para vivir. Entonces, ahí también se radiografió esta terrible desigualdad que tenemos. Deberíamos aprovechar las lecciones de la pandemia para tratar de tener un país con un mejor tejido social, pero desgraciadamente en la polarización que padecemos parece muy difícil hacer proyectos nacionales de reconstrucción de este país. Hemos pensado los mexicanos que en nuestras grandes tragedias de las varias que has mencionado, Juan, nuestros gobiernos, en plural, y con independencia del signo al que pertenezcan, de sus colores, no supieron estar a la altura. Que el pueblo, la sociedad, lo rebasó y fue ella misma, los mexicanos, quienes supimos echarnos la mano y salir adelante. Quizá el ejemplo más emblemático es el sismo del 85. ¿Qué piensas de estos tiempos si los gobiernos actuales han sabido estar a la altura de la pandemia, de marzo del año pasado a la fecha? Si tocas un tema fundamental y estoy totalmente de acuerdo contigo en que las transformaciones más importantes no se han dado con ideologías partidistas, sino con participaciones sociales. Y han tenido que ver con movimientos ecologistas, movimientos de colonos, movimientos indígenas, y pensamos no solo en el movimiento zapatista, sino en todo lo que se desarrolló después. Es decir, esta recuperación de un horizonte perdido de México, que era el de los pueblos originarios, creo que eso fue muy importante. Creo que también la lucha por la democracia es una lucha que se dio en muchos niveles civiles, no necesariamente de estatutos partidistas. Es decir, la caída del PRI como partido único tiene que ver con una presión colectiva. Movimientos estudiantiles que, si bien el del 68 fue reprimido y no tuvo consecuencias políticas inmediatas, creo que fue significativo para la reforma política posterior y para cambios culturales muy importantes. Entonces, yo creo que la población, como tú muy bien lo dices, ha rebasado mucho las iniciativas y las capacidades del gobierno, y lo mencionaste de manera emblemática, el terremoto del 85 y, por supuesto, el de 2017. Para mí el momento culminante del 2017 fue cuando los brigadistas alzaban el puño para que todo mundo guardara silencio y se pudiera saber si había alguien con vida entre los escombros. Ese gesto solidario, oír al otro, oír al más necesitado, al que puede estar con vida y debe ser socorrido, fue impuesto de manera anónima, se puede decir, por la voluntad general, por quienes estaban en ese momento en esos trabajos de rescate. Yo creo que esa conducta solidaria es muy superior a lo que hemos visto en nuestros gobiernos. Ahora bien, también tenemos un déficit como sociedad porque somos extraordinarios en los momentos de emergencia, que nos volcamos, apoyamos, pero de alguna manera no hemos podido tener una actividad continua. Este activismo que debería ser de todos los días, el trabajo social que podamos nosotros aportar continuamente. Creo que en México hay mucho deseo de socorrer a alguien en emergencias, pero no convertimos esto en una conducta cotidiana. Esto es más allá de la tragedia, cuando viene la coyuntura de la desgracia. ¿Nos falta sabernos escuchar a los mexicanos? Yo creo que tenemos un déficit de escucha enorme. Yo creo que hay mucha demagogia. Si nosotros vemos las discusiones, por ejemplo, en el Congreso, es un diálogo de sordos. Muchos hablan, pocos oyen. Las mañaneras son un ejemplo también retórico de hablar en un solo sentido. No hay una verdadera vocación de diálogo, porque lo más interesante del diálogo es que te hace aprender cosas que tú ignorabas antes de empezar a dialogar. Es decir, la verdad del diálogo no está en ninguno de los dos interlocutores, sino en un punto intermedio, en lo que se descubre conversando, que yo creo que es una de las grandes enseñanzas que podemos tener. Parte de la filosofía se hizo precisamente dialogando. Por eso Platón escribe diálogos. Cómo al hablar se llega a algo que no pensabas al principio. Matizas tu opinión, la transformas, la precisas, la defines, etc. Entonces sí nos falta, por supuesto, mucho escuchar al otro. En eso los pueblos originarios también nos llevan delantera. Son pueblos del escucha. Incluso Carlos Lenkardon, un gran antropólogo de origen alemán que vivió en México, al hablar de los lacandones, hablaba del pueblo del escucha, la gente que sabe oír a los demás, porque es más importante lo que dicen los otros que lo que dice una persona. Por ejemplo, hace poco hubo un festival de cine en Chiapas, en las comunidades zapatistas, y fue muy interesante la reacción del público. Se presentaron muchas películas. Fue la primera vez que Roma de Cuarón se presentó ante el público mexicano, por ejemplo. Entonces los cineastas preguntaban al público qué opinan de esto. Ellos decían, vamos a discutir. Y eso parecía un poco extraño, porque cada quien diga lo que piensa, que esa es la idea individual que tenemos. Ellos decían, no, es que no sabemos lo que pensamos. Solo vamos a saber lo que pensamos cuando entre todos hablemos y nos demos cuenta de qué es lo que entre todos estamos pensando. Esta idea colectiva de oír al otro para saber lo que pienso yo. Creo que tenemos mucho que aprender de estas prácticas, ¿no? De no reaccionar de inmediato a nivel individual, sino buscar un sentido colectivo de la verdad. A propósito de esto, contra lo que desearíamos en este tipo de diálogo, pareciese que las autoridades en diferentes niveles de gobierno están confrontándonos. Hay un diálogo en favor del encono. Sí. Durante mucho tiempo tuvimos las famosas mesas de diálogo que no servían para mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, Santiago Krill, como secretario de Gobernación, rompió récord de hacer mesas de diálogo, que era algo, en principio, muy positivo, pero nos acostumbramos a que la gente hablaba en un foro de consulta o en una mesa de diálogo y eso no conducía a nada. No era como un pretexto para hacer las cosas. Como muchas veces ocurre, por ejemplo, en las empresas, que se hace un focus group y el focus group dice una cosa y dice, ya tomamos en cuenta la opinión de los demás y luego se decide por la libre lo que se quiere hacer. Entonces, hubo quizá un cansancio ante esta demagogia del diálogo porque no conducía a respuestas reales y la ciudadanía se sentía consultada en algún momento pero no tenía una posibilidad de fiscalización y de control. O sea, tenemos una democracia meramente representativa. El día de la votación nosotros tenemos poder pero nuestra voluntad caduca al día siguiente porque una vez que elegimos a alguien esa persona no nos toma en cuenta ni hay manera ciudadana de fiscalizar, de impugnar lo que se está haciendo. Entonces, lo que deberíamos tener es un organismo continuo de fiscalización desde la ciudadanía a partir del diálogo. Entonces, después de ese largo periodo de diálogos infructuosos o de consultas populares que no llevaban a nada, ahora tenemos una confrontación. Y, sinceramente, no creo que la haya inventado este gobierno, si pensamos nosotros en el intento de desafuero de Vicente Fox contra López Obrador, ahí hubo un encono presidencial muy grande y hubo una división muy fuerte de la opinión pública, hubo claramente una persecución para tratar de impedir que continuara la carrera política de López Obrador. O sea, las divisiones han existido desde el siglo XIX, liberales y conservadores, el encono está presente de muchas maneras. No fue inventado por este gobierno, pero se ha enfatizado muchísimo. Y creo que ahí han contribuido de distinta manera actores muy diversos. Es decir, yo veo también mucha distorsión en los medios críticos al gobierno y veo mucha distorsión en las propagandas de gobierno. Entonces, hay una polarización de ambos lados. ¿Esta polarización a qué nos podría llevar en el peor escenario? Mira, en el peor escenario podría llevar a respuestas autoritarias. La pregunta que haces es esencial, porque los grandes autócratas suelen aprovechar la democracia para negarla después. Entonces, podemos ver ejemplos clarísimos, recientes, como Salvini en Italia, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, de personajes autoritarios, los populistas, en este caso los tres conservadores, y se han aprovechado de una democracia para luego tener prácticas antidemocráticas. Y casos más extremos, el caso de gente como Hitler, que llegó al poder en una democracia asentada en un país tan importante como Alemania. Entonces, yo creo que una respuesta desesperada, autoritaria, sería terrible. Lo vemos en España, que también tiene una polarización muy grande, en donde surgen grupos de ultraderecha que parecerían impensables después de la guerra civil española, como la formación política Vox, que extrañamente ha sido recibida en México. ¿Qué opinión tiene Juan Villoro de lo que recién se acaba de aprobar en el Senado, que no es otra cosa más que las reglas de operación, para la figura de la revocación de mandato sea consultada, probablemente en marzo del año que viene? Bueno, la revocación de mandato yo creo que es un instrumento legítimo de la ciudadanía, y yo creo que yo estuve en el equipo ciudadano que hizo el borrador de constitución de la Ciudad de México, y pues es uno de los recursos que puede tener la ciudadanía para expresar que está en desacuerdo con un voto que se había dado, por lo que yo decía antes, porque muchas veces das el voto y los gobiernos se pueden desentender totalmente de lo que dijeron. Pongamos un ejemplo, Felipe Calderón nunca prometió en su campaña que haría una guerra contra el narcotráfico, no fue uno de sus ejes, no lo consultó con su partido y no lo llevó al Congreso. Él fue electo de manera polémica y 14 días después de asumir el poder sacó el ejército a las calles. Fue una decisión unilateral, podemos decir que fue una guerra presidencial la que él lanzó, y no había sido electo para eso. Incluso tuvo críticas de su propio partido que no estaba de acuerdo con eso y que no se había prometido. Entonces, yo creo que la revocación de mandato es importante porque es un instrumento correctivo. Ahora, como todo se politiza, sabemos que en este caso va a ser un ejercicio meramente simbólico porque el presidente goza de suficiente aceptación para que eso no tenga consecuencias. no tendrá problema, visto lo que hoy ocurre, para terminar su administración. Exactamente. Tienes toda la razón. Entonces, va a ser un ejercicio meramente simbólico como la consulta fallida que también se hizo recientemente para establecer una justicia rezagada y demorada no solo a los mandatarios del pasado, sino a todos aquellos que hubieran cometido ilícitos. pues no habían suficientes casillas para que eso tuviera la cantidad de votos que hicieran que esa consulta tuviera consecuencias legales. Entonces, fue un ejercicio meramente simbólico. Una última reflexión le pido a este gran novelista, periodista, cronista, ensayista, futbolero, rockero, que es Juan Villoro. ¿A qué tendríamos que apostar hoy los mexicanos para tratar de combatir ese flagelo terrible? El peor que creo que coincidimos, ambos tenemos, que es la brecha de la desigualdad en nuestro México. Yo creo que ese es el gran rezago que tenemos. Tenemos un país profundamente injusto y quienes se acostaron el 31 de diciembre de 1993 pensando que amanecerían en un país de primer mundo y que podrían ingresar a un mercado tipo beauty free con todos los productos extraordinarios del desarrollo, despertaron el 1 de enero de 1994 a la realidad que tenemos, donde gente vive casi en condiciones parecidas al neolítico, en lugares terribles del país por su rezago y que sin embargo ahí hay una cultura fuerte. Yo creo que lo que debemos entender es que el cambio que debe haber es un cambio que no solamente es económico, o sea, no se trata de que la gente tenga más dinero, se trata de que tengamos una sociedad más equilibrada en todos los sentidos y eso pasa también por la educación y la cultura. O sea, de nada sirve tener algo en el bolsillo si no puedes tener calidad de vida y la calidad de vida tiene que ver con estos satisfactores esenciales, salud, cultura, ciencia. Entonces, ese desarrollo es múltiple. Seguridad, por supuesto, mejoras económicamente pero te asaltan en la esquina ¿de qué sirve? Entonces, es la reconstrucción de un tejido social y esa reconstrucción solo la podemos hacer entre todos pero yo creo que ahí juega un papel muy importante la cultura y especialmente la comunicación. Gente como tú, el hecho de poder decir la verdad que está tan en entredicho hoy en día con las redes sociales, las fake news, la distorsión generalizada de la información entonces yo creo que ese camino pasa también por la construcción de medios y de informaciones verificadas o sea, pasa por la verdad Antonio Gramsci decía la verdad es siempre revolucionaria si analizamos las cosas de manera certera las podemos cambiar. Muchas gracias por esta exclusiva Manacín TV Querétaro gracias por estar con nosotros ha sido una charla espléndida como siempre deliciosa como cuando se platicaba con alguien del talento de Juan Villoan Con Michael Like 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 Like